¡Hola, hola! Mujer babosa, mujer babosa, estamos presentes para mujer babosa. Gabriel, estamos acá, en Vinalia, y te mando un abrazo grande. Mujer babosa, en Vinalia, y te mando un abrazo grande. Mujer babosa, en Vinalia, y te mando un abrazo grande. Mujer abonde la guitarra. Estamos por Génova, Italia, ya. Esta es la parte posterior del dudón. Esta es la parte posterior del dudón. Esta es la parte posterior del dudón. Estamos transmitiendo desde acá de Milano y esos son todos los negocios que venden ropa. Cosa cara. Sí, cara y hedionda. Este es un arco que comunica con la otra manzana, todo de vidrio, una cúpula de vidrio hermosa. Y ahora hablo en italiano. Esta es la plaza del Duomo. Es muy importante aquí en Italia. Estamos en Milano. Gracias. 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 Gracias.